Mónica Ceballos se coronó como la ganadora de la cuarta temporada del Gran Chef Famosos. Sin embargo, en una reciente entrevista con el flaco Granda, la conductora de televisión admitió haberse sentido incómoda en los primeros episodios del concurso gastronómico de Latina TV, sorprendiendo a más de un televidente. ¿A qué se debe esto? Mónica fue uno de los grandes jales de la cuarta temporada del Gran Chef Famosos. Los usuarios se mostraron muy felices con la noticia del regreso de la desaparecida presentadora. Pese al cálido recibimiento, Ceballos reconoció que se sintió bastante incómoda cuando Latina TV anunció por todo lo alto su ingreso al programa. Ella afirma que no sentía que merecía tal algarabía debido a que no había trabajado en televisión desde hace varios años. Me sorprendió y me incomodó mucho. El día que llegué a la conferencia de prensa me sentí tan incómoda porque me dieron un lugar de diva en todo sentido. Yo decía, Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Todos están actualizados y yo vengo aquí después de años y me dan esta posición. No quería resaltar ni que me diera un lugar especial. No quería tanto alrededor mío, expresó Mónica. ¿Y cuál era el miedo de Mónica durante el Gran Chef Famosos? Ceballos dijo también que no se sentía a gusto cuando sus compañeros de reality solían decir que ella ganaría el premio porque pensaba que podrían creer que le habían regalado la olla de oro. Al comienzo, cuando me decían que yo iba a ganar, por ejemplo, tú, flaco, granda, dijiste que yo era tu caballo ganador. Sé que lo hiciste con buena intención, pero en mi cabeza decía, él cree que de repente me lo han ofrecido, o sea, la copa. ¿Cómo lo convenzo de que no hay nada? Yo pensaba que ustedes creían que me sentía superior, quería que me conocieran como soy. Reveló un poco triste. ¡Suscríbete al canal!